Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y pues bueno chicos, aquí estamos con un nuevo gameplay para el canal Y a ver, pues estamos en la 1.21, ¿no? Ya Pues hace rato ya que se perdió esto del mantenimiento Así que pues nos hemos entrado rapidito, ¿no? A jugar A ver, se ha elegido carril aquí Entonces yo iré a selva Pero se está eligiendo cristal Quería probar el Blackfear de cristal, ¿eh? De verdad lo digo, de un comienzo Quería probar el cristal, pero como se está yendo aquí el box de cristal El box No sé, a ver, ¿con quién podemos ir? De arma, pero tiene que ser de arma, obviamente, ¿no? Para que haga un equilibrio ahí en los armados Voy a irme con Kestre, ¿le? Voy a irme con Kestre, ya que pues que no me... Casi nunca me la hago de arma Siempre me la sé hacer de cristal Y también pues para tomar en cuenta lo que hay... Lo que leíamos ayer en la actualización, ¿no? En el video de la actualización De que le han cambiado lo recomendado Y va a ver, pues, ¿no? Qué tal es de arma A ver, pues en mi equipo tenemos a Vox Luego tenemos nosotros con Kestre Luego tenemos de soporte a Katering En el equipo enemigo tenemos a Jule Ringo y Ping Pues bueno, a ver, yo creo que este Ringo irá al carril Y la Jule irá a la selva, ¿no? Yo creo que va a estar peligrosa la Jule Más que todo por la última, ¿no? Esa que te revienta Pero bueno, a ver, espero hacer un buen trabajo de arma Y nada, pues la verdad que... No tengo ni idea de qué tal será de arma, ¿no? La Kestre Vamos a comprar la navajita Pociones Y ya, ¿no? La primera habilidad, lo de siempre La primera es mucho más útil que la segunda Vamos equipo, vamos, vamos A ver Lo que decía, ¿no? Yo siempre me la hacía de cristal Pues la diferencia, a ver, de cristal y de arma Yo creo que, pues, la única diferencia sería que de cristal Sacas más provecho para la segunda habilidad Ya que te dura mucho más tiempo cuando te la haces de cristal Y pues aprovechas los stun, ¿no? Con la segunda Te haces invisible Dejas... ¡Ay! Se lo ha llevado Dejas en... A ver, ¿qué está haciendo? Ahí están los otros Hay que tener cuidado, amigo Hay que tener cuidado, ¿eh? Estos son de un gremio, ¿no? Los de mi equipo Eh... Lo que decía, ¿no? Perdón, ahí me estaba saliendo del tema Eh... Ah, bueno, bueno Sí, sí, está bien Es que tenía poca vida Eh... El de cristal, ¿no? El beneficio Pues, eh... El stun, ¿no? La segunda habilidad Haces invisible Dejas la pólvora Y les stuneas, ¿no? Dura más tiempo incluso la invisibilidad Cuando eres de... De cristal Cuando eres de arma La segunda no te va a durar mucho tiempo Cuando te hagas invisible Esa es la única diferencia, ¿no? También, pues, a ver, de cristal Eh... Pues, haces también mucho daño De arma también Pero, pues, la diferencia es que... A ver, los golpes son más duros, ¿no? Cuando es de cristal Pero cuando es de arma Pues, aprovechas los críticos Que tiene Kestrel En cambio de cristal Solamente vas a hacer daño puro Pero, pues, eh... De arma, lo que digo, ¿no? Los críticos Vamos a sacar provecho de los críticos Con la última y sobre todo Y la primera, ¿no? Pero con la última idea La última y... Te tira unos críticos increíbles Cuando te la haces de arma Yo creo, ¿no? Porque eso es lo que dice En cuanto a los detalles De este personaje De Kestrel A ver, vamos a darle a este Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ha muerto, ha muerto Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba, vamos para arriba Una pena, amigo Una pena Ya voy, ya voy A ver Eh... ¿De dónde se está yendo la Katherine? A ver Ah, le está dando Le está dando ahí Unos cuantos toques al ping Cuidado, eh Parece que la Jules Ha venido a... A Carril, ¿no? Y hay un Ringo Jungla Es algo muy extraño, eh Nunca se suele ver Un Ringo en Jungla Bueno, en mi caso Yo nunca lo sé usar en Jungla, ¿no? Es que tan... ¡Eeeeh! Me la he esquivado, eh Me la he esquivado ahí 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 Pero no pasa nada Que la Kestrel se... ¡Uy! Que la Kestrel es la tipa del escape, ¿no? Nunca, la verdad, había visto Un Ringo Jungla Toma Uy Bueno, vámonos, eh No quiero quitarle los Minions Quedaría mal, eh Que se les quitemos los Minions Al pobre Box Y más que este cristal O sea que le va a costar un poco Le va a costar un poco Toma Vamos a... Ah, lo bueno, perdón Lo que decía, ¿no? La Kestrel O sea, la Kestrel Los Minions Se los carga rapidísimo Eh, vamos a comprar Otro más de esto, ¿no? Otro crítico Eh, voy a hacerme O sea, Madon, ¿no? Zorrobley De Tornado Trigger Y dos críticos Con eso la vamos a reventar Yo creo Va a estar genial, eh Ya vamos a ver más adelante Yo creo A ver Eh, con la Kestrel, ¿no? Lo que decía de la primera O sea, te revientas a los Minions Muy fácil con este personaje Eh, se puede decir A ver que puedes junglearte Solo con... Con Kestrel Pero, pues, te pueden matar Los Minions Sí al comienzo Porque ya, pues, es muy débil, ¿no? La Kestrel Lo típico Cuando son de mucho daño Uy, mira Lo he matado con tres flechas Y tienes poca vida, ¿no? Pero, pues, a ver Ya cuando estés a nivel dos Y ya, pues, por lo menos Tengas dos objetos de daño ¿No? Ya, puedes junglearte Uy, puedes junglearte Solo la... Uy, uy Vámonos de aquí No, me va a matar Puede ser que me maten, ¿eh? Puede ser que me maten Puede ser que me maten Acercate Quiero que se acerque Para que le dispare Para que le disparase Para que le disparase La torreta, ¿no? A ver Va a morir Es que va a morir Sí, se la ha jugado mucho Yo tengo muy poca vida Debería irme Pero es que no puedo dejar sola Uy, la han matado Bueno, la han matado, ¿no? Lo que quería decir Es que no quería dejarle sola Pero, pues, a ver Se ha precipitado demasiado Es que se ha acercado demasiado Bueno, vámonos a matar A uno de estos minions Que curan, ¿no? Que dan vida No, no pienso volverme A la base todavía No, no creo que sea adecuado, ¿eh? Para que no se lleven Estos minions los otros Porque es un ringo jungla, ¿eh? Un ringo jungla Todo extraño Toma No digo que sea malo, ¿no? En lo absoluto Pero no se suele ver casi Mira, ¿para dónde tiro las flechas, hombre? A ver Vamos a por la minion Vamos, compañero Yo te ayudo aquí Pin, pum, pan De unos flechazos En un ratito Es que hacen muchísimo daño A los minions A la que estrellé Ya no hay minions ahí, amigo Ya no hay Ya me los he llevado Ya me los he llevado Toma Ahí está, ¿no? Aquí ves Pues, a ver No es un problema, ¿no? Si te eliges a ver Una que estrellé Te ha tocado lastimosamente Solo en la jungla Pues nada Te puedes hacer la jungla solo Como nivel 5 Voy a por un minion Necesito matar algo más Para hacer nivel 6 Así para tener la ultimate Vamos a echarle una malnita Aquí está Aquí está la Yul Es Yul Carril, ¿eh? La Yul es Carril, claro, ¿no? Pero yo es que ya saben, ¿no? Yo no soy un tipo muy normal Que digamos Yo la sé usar en jungla Nunca la sé en Carril la Yul Y pues nada A mí me causa rareza a veces, ¿no? Pero el raro soy yo, obviamente Matamos a estos dos Y ya vamos a hacer nivel 6, yo creo, ¿no? Es que para tener la ultimate Ahí está Ahí está Sí, señor Ya tenemos la ultimate Compramos esto Más velocidad Pociones Uy Uy A ver, a ver, a ver Voy a esperar aquí Viene el Ringo Yo me lo cargo, ¿eh? Plas Toma La ultimate No, no, se está moviendo No, no ¡No! Me va a matar Qué maldito, ¿eh? Juega bastante bien Hay que decir el Ringo Sabe que yo soy un héroe Pues que Tiene habilidades de área Y cuando se mueve Pues obviamente yo la voy a cagar Como se Esa es la táctica genial, ¿no? Cuando te toque contra alguien Que pues sabes Que tiene sus habilidades de área Muévete para todos lados Va a ser Prácticamente imposible Que te pueda acertar un golpe Como en mi caso, ¿no? Que no le he podido acertar ni uno Y más He tirado la ultimate De ahí toda mal Pero bueno Por si acaso Si le llegaba, ¿no? A ver A ver Ahí está Vamos a dar una manita para arriba Y... Está la Jule La Jule está con el ping, ¿no? El ping tiene que estar por ahí No creo que esté sola, ¿eh? No hay minions Se la han llevado, ¿eh? Se la han llevado los minions Bueno, se han llevado uno Mira, se han llevado uno Me han dejado estos dos Perfecto, yo me los llevo No hay ningún problema A ver, pues, eh Bueno, ya viene, ¿no? Iba a decir que Estaba arriba Catherine Pero podemos junglarnos Mira, mira Le tiro la ulti aquí, ¿no? Para asustarle ¡Ay! No le ha llegado, no le ha llegado Bueno, a ver No estamos muy bien que digamos, ¿no? Usando la ultimate Pero Es el comienzo, ¿eh? No pasa nada Luego, pues, ya Ya le voy a acertar por lo menos una Le vamos a acertar un tiro por lo menos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Es que mis botas están cutres Están nivel uno Y no puedo ir más rápido, ¿eh? Cuando se te amontonen Pues vete detrás de la torreta Es lo más Fiable hacer, ¿no? Porque te pueden matar, obviamente Si son tres Uy Uy, uy, uy No hay nadie Vamos, no sé, entonces Para la jungla Porque ya viene el box Parece que se está llevando Mi minion, ¿eh? El cabronazo A ver Ahí está A ver Bueno, ya no hay minions ¿Qué podemos comprar? A ver Crítico Pues más crítico Yo creo Nada más No alcanza para nada más Toma Ahí está, ¿no? En un ratito Con que estrell A ver Ahí están los otros Igual ahí están Tienen que estar ahí, ¿no? Le hemos visto al pinga Ahí sacando la cabeza, ¿no? A ver El de arriba Se lo ha llevado el box Yo creo Le estaba viendo en el mapa Ahí Jungleándose mis minions ¿Se lo ha llevado el box? Claro que sí Se lo ha llevado Yo no sé para qué ¿Eh? ¿Para qué te perjudican así? Si ya habías revivido No necesitaba ese minion Que te da vida Pero bueno Pero bueno No hay jugadores así A ver, a ver, a ver A ver Cuidado, cuidado 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 Retrocedemos ¿Eh? Ay, que me trabo Retrocedemos Yo no quiero ¡Ay! Menos mal que me ha jalado Si no me iba a aplastar A mí también la La Jule La ultimate Uy, no le ha quitado nada No le ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy! Nos han matado ¡Uf! Es que la ultimate de Jule Es un ¡Fua! Es brutal Hace muchísimo Vete box ¡Corre! 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 ¡No mueras! Es brutal, ¿eh? La ultimate de ¡Fua! Es increíble Bueno, a ver Vamos a Yo creo que Empezar a protegernos No llores Que los hombres No lloramos Compañero No pasa nada Ahorita nos vamos a levantar Está difícil la partida ¿No? Estamos pues perdiendo Ya vamos muriendo muchas veces Estamos en desventaja ¿No? Perdiendo no creo Porque no nos han roto Ninguna torreta Pero pues estamos yendo Un poquito mal Pero no pasa nada No pasa nada ¿No? Recién estamos ahí Queriendo ponernos buenos Buenos rorros A ver Pégale a este Toma Toma Ahí está A ver el box ¿Qué tal va el box? Yo me voy por los minions Una mina Corre, corre, corre A por estos A por estos minions Toma Toma Aquí viene el ping Me hago invisible A ver Mejoramos la ulti ¡Pum! La ha llegado, ¿no? Sí, la ha llegado Si no me... Uy, no te es que... Toma Por lo menos Quiero matar al Ringo Toma Uy ¡Ay! No he bloqueado Pero iba a morir De todas formas Hemos matado al Ringo Y el box estaba ahí Como que pensando En la vida En los arbustos Lo típico, ¿no? Lo típico Y nada A ver Bueno Es que me... Es que no tengo Nada bueno todavía No tengo ningún objeto De mucho daño Mira, Ringo Ya tiene el Zorro Blade Parece que es un poco caro Ahora me hacen, ¿no? Una que estrella de arma Bueno, es que también A Ringo Se ha comprado Varios cositos Para, bueno Depende del armado, ¿no? Cómo vayas haciéndolo A ver Por favor No me quites los minios Mira, me he quitado Se la he llevado, ¿eh? Excelente, excelente ¿Sabes? Así nunca voy a tener Nada bueno A ver Sigamos, sigamos Toma Lo bueno es que Pues lo que digo, ¿no? Unos cuantos toques Y pues matas A estos minios Rápidamente A ver Uno más Ahí está, ¿no? Vamos a ayudar al compañero Ya que se ha ido a la base Invisibles Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen Mira, míralo, ¿eh? La está jugando demasiado Este el ping Nos quería agarrar a nosotros, ¿eh? Me ha hecho un focus ahí Toma La ulti, la ulti ¡Oh! La ha llegado, la ha llegado Mátalo, mátalo, mátalo Muy buena, muy buena Me ha salido al fin bien Una ulti Me ha salido bien Pon Yo me cargo los minios Como el box está Pues ahí Distraído Pues yo te ayudo Como tú me ayudaste Con mis minios Mira el Ringo, ¿eh? El Ringo me ha hecho Un focus importante Me está haciendo Un focus importante, ¿no? Y así que Voy a tener cuidado con él De no acercarme demasiado Porque quiere matarme, ¿no? Tiene unas ganas de matarme A ver, a ver Si llegara a tener la ultima Yo creo que podía matar a Ringo ¿Dónde está? Pero parece que se ha ido, ¿no? Se ha ido a la base, parece Vamos a la torreta A la torreta Una más ¿Dónde tiras la ulti, hijo? Se parece a mí, ¿no? Tirando la ulti Ahí, pues A lo loco Vámonos para la base Porque tenemos Uy, mira el Zorro Tenemos poca vida Y además, pues eso, ¿no? Para comprar A ver Cúrate, cúrate, cúrate Vamos a tirarle la ulti Para asustar Ahí está No para darle un sustito, ¿no? Para decirle No te acerques demasiado A la torreta Que te estoy vigilando, ¿no? Te estoy poniendo los ojos Encima, amigo Solo para darle un susto Así Y para practicar la puntería, ¿no? ¡Oh, ole! No pasa nada, amigo Toma tu like, ¿eh? Toma Es que yo entiendo Las comunicaciones, ¿no? Él me estaba dando Las gracias, ¿no? Por tirarle la ulti A la Yul Y yo le dije No pasa nada, ¿eh? Es gratis Es gratis, amigos Es gratis A ver Tenemos la segunda Uy Tenemos la segunda Se lo ha jalado Sabía, sabía Hay que tener mucho cuidado Con el ping, ¿eh? ¡Oh! Pensé que le iba a dar Pensé que yo le iba a dar Corre, box, corre ¿Stunea? ¿Stunea? No, no tenía el stun Era que le stunea, ¿no? Así No habría llegado la ulti Va a morir el box Es más que... Sí, la ha matado Toma, hijo Toma Mira cómo te bloqueo Nos hemos cargado a Ringo Nos vamos para la base Porque no tengo pociones, ¿no? Y no puedo comprarme A ver... Tornado Trigger Perfecto, perfecto Excelente Compramos pociones Ya que, pues... Pues no, no me quedan ¿No? Uy, la ha matado Mira Muy buena, muy buena Muy buena, Katherine Lo que digo No me compro pociones Porque no me alcanzaba Para comprar otro crítico Ya creo que Pues con este armado Ya vamos a ser un poco peligrosos Nosotros Vamos a empezar a ser los críticos ¿No? Gracias al tornado Que te da ahí Unos critiquitos medio leves Pero igual Sirven, sirven Con tu ultimate A ver Yo sigo farmeando, ¿no? Sigo haciendo la del avaro Del equipo Eh... Box... Ahí el box, ¿eh? Yo entiendo Me quiere robar los minios Me quiere... Es un avaro, ¿eh? Es un avaro el compañero No me los quites, amigo, ¿eh? No me los quites Toma Ahí está Un toque A ver Eh... A ver Podría vender las pociones Pero es que las necesito, ¿no? Necesito también pociones Vamos, vamos Para arriba Está aquí escondido El compañero Yo voy a ayudarte Aquí viene ¡Ay! ¡Ay! ¡Ulti! ¡Uy! Muy buena, muy buena Míralo, míralo Viene Ringo Bloqueamos aquí Bloqueamos Estuniale Me iba a tirar la ulti, ¿eh? Me iba a tirar la ulti Yo creo Vámonos Muy buena, muy buena Ha estado genial esa Ha estado genial Necesito un minion De estos que dan vida ¡Uy, uy, uy! Bueno, tan bueno Es que tampoco tengo tan poca vida, ¿no? Tenía poca Pero pues ahí Se te va recuperando Poco a poco, ¿no? Por favor, señor minion Aparezca A ver Tan de tres toques Lo mato, ¿no? Es brutal Es brutal La que esté con los minions Los revientas Pero facilito Toma Uy, se me han acabado las flechas Toma, ahí está Un minion más Este minion más Y ya tendré pues La salud recuperada Sin necesidad De volver a la base, ¿no? A ver Al ping, al ping ¡Muy buena! Me ha salido genial esa Que impresionante que soy No sé de cómo me ha salido A ver Ya vemos, ¿no? Ya vemos que los críticos Son importantes Con este personaje Me lo he cargado al pobre Ping ahí De un flechazo En toda la cara A ver Yo voy a ir por la minion Vamos a por la minion Por más oro, ¿no? Por más oro Es lo único Que nos interesa A ver Ayúdenme Yo me lo llevo Sí, me lo llevo Le he visto a Ringo Le he visto a Ringo Está aquí en los arbustos Está escondidito Toma flechazo en la cara ¡Pum! Mira, aquí estaba, ¿eh? Se acerca Me hace un focus El focus que me hace ¡Pum! Ahí está Pobrecito el amigo, ¿eh? Eh, bueno Me ha hecho un focus ahí Muy bueno A ver La última Hay que tener mucho cuidado Con la última Y de la Yul Que es increíble Hace muchísimo daño Por eso me he comprado El bloqueo, ¿no? Y también por la última Y del Ringo, pues A ver Casi compro algo Que no debía, ¿eh? Ya tenemos un crítico Compramos otro Y una poción Aunque no tengamos campo Igual no Pues ¿Qué ha pasado? Yo te ayudo a escapar, ¿eh? Ahí pongo Hay un poco de pólvora Para hacer explotar Si pasa alguien Vamos por más minions A ver Ya tenemos Zorro, Blade, Tornado, Trigger Y un crítico Un Triangus, Muroden, ¿no? Así se llama Si no me equivoco Con esto ya Con la Keystral Ya vamos a ver Los críticos Ahí de la última Quitan muchísima vida Vamos para arriba mejor Porque los otros Están ahí Y como somos dos Y los otros Pues son tres Pueden cargarse la torreta Vamos Vamos No pasa nada Hay una mina No hay nadie ahí Eso, eso Quería Tírate, tírate La ult Uy A ver, a ver Flechazo No, mira Qué mal he tirado la ulti Bueno, a ver Mira, viene, mira Ringo El focus Que me hace el amigo Ya voy, ya voy No, no Ay, nos ha matado Ay Nos iba a matar De todas formas, ¿no? Cuidado Cuidado Ringo, Ringo, Ringo Te va Corre, corre, corre Corre, corre A ver Vamos a comprar Otro crítico A seguir mejorando Nos han matado Ay, con La ulti de Yuli Más el jalón Ha estado impresionante Esa jugada Me ha jalado ahí Para que me llegue la ulti Pero Pero bueno Muy buena Muy buena Katerin No se le puede stunear Pero por lo menos Le ha quitado harta vida Más el porrazo De la torreta ¿No? Al pobre Pink A ver Pues está genial Yo creo La partida va bien Va bien Yo creo que va bien Primero íbamos ahí Un poco Medio débiles ¿No? Ahí medio cabizbajo Que nos iban A ver la Yul Mira Se ha escapado Por lo menos La llegó Ringo Pues mi idea Era tirarle ¿No? A la Yul Sabía Sabía Mi instinto Me decía De que por ahí Estaba la Yul Estaba con muy poca vida Toma Toma Minion Ahí está No, ahora no hay necesidad De gastar ya tantas flechas Con mis ataques básicos Ya los mato A los pobres Minions Seguimos farmeando nosotros Box Ten mucho cuidado Amigo Ya voy Ya voy Ahí está Muy buena Muy buena Vamos a ayudar al compañero Ya voy Aquí estoy Aquí estoy Ya vine Ya vine ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola Uy Me ha jalado Me ha jalado Uy Cuidado Hay que mantener distancia Hay que mantener distancia A ver A ver Ya estamos aquí todos Ya estamos todos Ahora sí podemos empezar a darnos Toques de los buenos Uy Mira, mira, mira el ping Mira el ping Yo me alejo harto Estoy siempre atrás Porque soy muy débil Toma Ringo Ay, te pillo Muy buena Muy buena Me ha salido genial No sé de cómo Pero me ha salido Toma Toma tu like Amigo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde está? Este me va a jalar Yo sé que me va a jalar Por eso me alejo Sé que me va a jalar Sé que me va a jalar Mira, me va a jalar Me va a jalar Sí, me va a jalar Bloqueamos No pasa nada Y ahora lo matamos Ahí está Ace Hasta ha salido genial Esa Toma Toma La torreta La torreta La torreta Ya está Ya voy Ya voy Creo que quería ir por el Kraken La este ¿O no? No, no 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 voy a ir por el Kraken Yo pensé que iba a ir por el Bueno A ver Por estos minions Ya tenemos dos mil y tanto Esto me debería de alcanzar Para un crítico más A ver Un crítico excelente Ya estamos Ya estamos OP Ya estamos OP Ya voy Ya voy Ya voy Toma Ahí está Miren Miren Cómo me los cargo Los críticos Son bestiales Con este personaje Toma Ahí está Muy buena Muy buena A ver A ver Ahí se lo ha cargado el box Han muerto dos Yo creo que deberíamos ir a por el Kraken Uno Dos Tres Vigilamos 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 Por si viene alguien A ver No viene nadie No Sigamos Sigamos Lo siento Si estoy un poco callado Estoy concentrado A por el Kraken Toma Toma Apúrense 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 Uy Muy buena Muy buena Genial Genial A ver A por estos minions Toma Ahí está Dos toques Excelente Excelente Nos ha salido buena esa jugada Botas Vámonos 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 Rápido A ver A ver Por aquí arriba Voy a hacerme invisible A ver Ahí está el ping Ahí está Me ha visto Me ha visto Toma Ahí está el Ringo Ahí está el Ringo Cuidado Cuidado Te va a matar Ay No Ay Que me he puesto nervioso ¿Dónde tiró la ulti? Me he puesto nervioso Uy Me he puesto nervioso Hoy me ha salido mal Vámonos Vámonos Suerte que nadie me ha visto Suerte que nadie me ha visto Porque he estado He estado con muy poca vida Vaya Me he puesto nervioso Ay Dios Me ha salido muy mal La ultimate A ver Ya vamos a tener la ultimate de nuevo Esta vez no voy a fallar Por supuesto que no Esta vez vamos a apuntar Muy bien Sin ponernos nerviosos A ver Cuidado Mira, mira A mí voy a cargarme Esta Muy buena Ahí está Ya no estamos nerviosos A ver Que venga No, se están yendo Vámonos Se están yendo Hay que irnos Somos uno contra dos Y no podemos Vámonos 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 A por más minions A por este Para recuperar salud Y también por el dinero Aunque pues Ya no necesito Harto oro que digamos Solamente para comprar Algo de protección Algo de bloqueo Por la ultimate De Yul Y Ringo A ver Vamos a comprar Si no Uy, botas Me combino botas Para escapar Pues ya que tengo Muy poca vida Y me matan rápido ¿No? Socio Aquí nos quedamos Un rato Pues mira Ringo se ha copiado Mi armado Se ha copiado Mi armado De los críticos A ver No vienen No, no vienen Nosotros Vámonos para este lado Los minions Hay que tener mucho ojo Con los minions Porque Nos pueden romper La torreta Ahí nosotros Todos distraídos Toma De un toque Ahora de un toque Mato a los minions Por los críticos Obviamente Viene, viene Que viene Ringo Que viene Ringo Y ping Bueno, viene toda la manada Hay que quedarnos aquí Pongo invisibilidad Ahí para stuniar Si alguien se acerca Por si salta la Yul ¿No? Por si salta la Yul Estamos en momentos De tensión Lo siento Si no estoy hablando mucho Es que está genial La partida Ya está en esas últimas Etapas ¿No? Donde A ver A ver A ver Dios Uy Mira nos ha tirado La Uy Uy Ha salido mal Esa Ha salido mal Muévete Muévete Ahí te tiro la ulti Ay Dios Y no la ha llegado A nadie No puede ser Esto No puede ser Vamos a por un minion Rápidamente Para recuperar Salud ¿No? Más que todo Vamos para arriba Uy 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 La partida Que está muy buena Hombre Está muy buena Toma Cuidado Me jala Me jala Sabía que me iba a jalar Sabía que me iba a jalar Ay Casi me ha matado Casi me ha matado El ping Vámonos No No puedo dejar solo Al aliado No puedo dejarle solo En lo absoluto Ultimate Tengo la ultimate preparada Toma Muy buena Muy buena Ha salido buena Ha salido buena Muy buena Katerin Muy buena Muy buena Vamos a por este bicho Ayúdame Ayúdame Ahí está Muy buena Muy buena A ver A por estos A por estos A ver Hemos estado en momentos de tensión Chicos Por eso no estaba hablando mucho Lo siento Hemos estado un poco callados Pero es que estaba Muy tensa la partida Casi nos matan Y en estos momentos Es donde la partida se pone Uy mira mira Me trollea aquí Me trollea el minion A ver Compramos Ay compramos este Yo creo que sí Este me conviene comprar Porque para bloquear Las ultimates Es que son brutales Las ultimates de los otros La Yul con el Kame Y el Ringo con el dragón Hay un escupitajo en la cara Te quita rectísima vida A ver Los otros no vienen Así que nosotros Vamos a tener que ir Pues sin la montaña No viene La montaña Irá por ellos Toma Me da miedo Hemos visto el pin Le hemos visto el pin Que se ha movido Voy a tirarle mi ultim Toda la cara Toma Mira se ha movido Se ha movido El amigo sabe El amigo sabe Que yo le quitaba Más de la mitad Vamos a pararnos aquí No pasa nada No pasa nada Pongo aquí mi stun Y estuneamos Muy buena Me ha salido genial Nos ha salido bien el stun Mira yo voy a por el pin Se ha escapado Se ha escapado ¿Dónde está el Ringo? Yo me pregunto ¿Dónde está el Ringo? Está escapando Mira Uy muy buena Muy buena la salida Pero va a morir Buena muy buena El Ringo se ha quedado Ahí en su base Vamos a por el Kraken Vamos a por el Kraken Vamos A por el Kraken A por el Kraken Es ir a por el Kraken Es si o si A por ir por el Kraken Porque si no Nos van a matar Nos van a matar Que digo es que Podemos morir ¿Qué me pasa? Ahí me atrabo Me atrabo Cambio de historias Es que si nos quedamos Nosotros allá El Ringo pues Puede hacer una de sus jugadas Y matarnos A los tres Ya que las torretas No te pueden matar Así que vamos a por el Kraken Yo me voy a quedar A vigilar aquí A ver A ver Cuidado Vox Cuidado Vox Démosle rápidamente Lo bueno es que tengo el Tornado Y con cada ataque básico Le hago daños críticos Obviamente Toma toma Ahí está Ahí está Vamos Vamos Muy buena Muy buena Excelente Hemos liberado al Kraken A ver A ver Compramos una De estas infusiones De arma A ver Compramos Ahí está No sé qué ha pasado ahí No Se me ha dado un poco de lag Sentió un poco de lag ahí No me ha dejado comprar Vamos por acá Ahora sí que no la tenemos que fregar No la tenemos que fregar Porque si no nos ganan Aquí tenemos que estar Los tres sí o sí unidos Ahí irá por ellos No hay de otra Que irá por ellos Esperemos a que alguien se acerque No nos hagamos ver Pero porque si no La Yule aquí No salta Y no se stunea Apúrate Apúrate Catherine Vámonos Vamos Ellos no van a venir Obviamente no van a venir Yo me alejo Porque Para que no me jale Este Uy la última Uy mira cuánto le ha quitado Se ha salvado Se ha salvado este Se ha salvado de una El box Pero increíble A ver Acércate Te stuneo Vamos a por la torreta Por la torreta Rápido Por lo menos una Porque ya van a matar a Kraken Obviamente Vámonos Vámonos Es mala idea Es mala idea Vámonos Ya han matado a Kraken Vámonos Pongo aquí un poquito de stun Por si alguien viene Por la Por Katherine A ver Alguien viene Vamos a tirar de todas formas A ver Nada No viene nadie Vámonos Vámonos Ya Aparece Minion Perfecto Quitémosle oro Ya no se pa que Uy Mira Casi me ha jalado Casi me ha jalado El pin Juega bastante bien Hay que decirlo Juega bastante bien ese pin No pasa nada No pasa nada Quédate aquí Quédate aquí Que ellos van a venir No me dejen solo Compañeros Vámonos Oye Ringo Ay mira Se ha salvado el stun Toma 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 Uy Bueno a ver Ahí nos hemos hecho Una doble kill Entre los dos No doble kill ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Claro es doble kill ¿No? No hemos matado a los dos Cuidado A ver Ha salido buena Yo creo Esa jugada Ahí matando a Ringo Que es uno de los peligrosos Aparte ¿Por qué quita tanta vida El pin? A ver Mira tiene cristal Cuidado Cuidado Pero no pasa nada Muy buena box El box ahí Haciendo de las suyas Vayan a por la torreta Yo creo que ya hemos ganado Chicos Hemos muerto Hemos muerto Tristemente Ahí matándonos Ringo Y yo Cada uno Nos hemos matado Ha salido buena La jugada Ha salido buena El pin este Tenía de cristal Con razón Quitaba tanto Cuando te daba Con la primera Quita hartísimo El pin A ver Yo creo que Pues lo que digo No hayamos ganado Pero Pero no hay que cantar A victoria Que está vivo el Ringo Y el Ringo Se puede cargar a los dos Así que vamos a ayudar Al equipo Con la ultimate Mira mira Bueno ya hemos ganado Vamos a tirarle al Ringo Aquí Uy mira Le he quitado hartísimo Mátalo Mátalo Muy buena Muy buena Hemos ganado Pues nada Pues chicos Se acabó la partida Vamos a elogiarles A toditos A todos El dedito arriba A ver al pin Toma pin Y A ver Hemos matado a 10 Hemos muerto 5 veces Hemos tenido 5 asistencias Ha estado buena ¿No? Pues la que extra de arma Ha resultado muy buena Como de cristal Y de arma Es perfectamente genial Es muy buena Y pues me ha sorprendido Ya que nunca la había usado de arma Es bastante buena Y pues me llevo Un buen sabor Un buen sabor Un buen sabor De que extra de arma Y Yo creo que ha estado genial La partida Hemos visto Hay un Ringo Jungla Un poco extraño Que no se suele ver casi Una Jule Carril A ver Pues el armado Sería primero Ir a por el Zorro Blade Yo creo que es lo primero Te va a beneficiar Muchísimo mejor Luego el Tornado Trigger Para el tema De la velocidad Y de los críticos Pues esto Aparte de darte velocidad Te va a dar Unos dañitos críticos Luego el Trinax Monode Para ser puros críticos Dos de esos Hemos comprado dos Porque así se saca Más provecho A la Ultimate Y pues El por último Sería el El Aegis Para bloquear Más que todo Ha sido para bloquear La Ultimate de Ringo Para bloquear La Ultimate de Jule No he podido bloquear Ninguna de ping Pero No soy muy bueno Bloqueando Pero hemos podido Bloquear algunos ataques De la Jule Y la Ultimate Pero Viene bastante bien Yo creo Podríamos comprar Otra cosa Claro que si Pero A mi me gusta Protegerme Porque Eran dos personajes De mucho daño A ver Si no hubieran sido Si no hubiera estado Ringo Yo creo que no me compraba El bloqueador Pero Pero está de más No hay gustos Y uno se compra Lo que quiera Pero bueno Ha estado buena la partida La verdad que Como digo Me lleva una sorpresota Muy grande A ver esta Que es Trial de Arma Que ha resultado Una pasada Muy buena A ver Si no nos darán Una cartita No dan No O si No Ah bueno Mira Tengo esto del sol A ver Nos tiene que tocar Una carta Nos tiene que tocar Una De quien Pero de quien Puede ser de Krul Uy mira Nos ha tocado De la Kestrel Muy buena Me ha gustado esa A ver Pues Ay mira Tenemos un cofre A ver Que hay aquí Gloria Gloria Bueno Gloria Ahí nos han dado Gloria Pues está bien Yo creo Y nada pues chicos A ver Espero que les haya gustado El video Y más que todo Espero que haya sido De pues De ayuda a este video Para aquellos que quieran Probar a la Kestrel de Arma Para aquellos Que sean como yo Que siempre se la han armado De cristal Y pues de arma Es bastante buena Hemos visto que Meten unos críticos Ahí bastante buenos De un criticazo Puedes quitar más de la mitad Es increíble este personaje Y bueno pues chicos Si te ha gustado el video No olvides dejar tu like No te olvides de comentar Y si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte a mi canal Así para que estés el día Con cada nuevo video Que yo suba Y no te pierdas de ninguno Y bueno pues Hasta acá yo me despido Esto ha sido todo Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima